La primera vez que les dan papayas, piñas, días que les dan piñas. ¡Fuerte! 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 ¿No me tomen gotas de mano? ¡No me tomen gotas de mano! Yo me cobro por las bojas ¡Aquí no es boto! ¡Claro! ¡Claro! Usted es que vaya el video volando. тысячempo ¿Volando? Hablando ¡Ah sí, claro! Pero me interesa más escuchar la voz suya aquí. ¿No? Es que con el audífono que es en manos libres a la vez de decirle audífono y así hago yo. Sí, ¿Quié eres el audífono? Porque yo lo hablo pero entonces y así con la voz sin ampliación de verdad con el aurífano quedan muy bajando yo ando armado de valor regáleme una apreciacióncita de la fiesta de la candelaria, señor Tavares de la fiesta de la candelaria usted que conoce todo el trajín, como se celebra esta fiesta y que es lo que representa para el municipio de Riosucio bueno la fiesta de la candelaria religiosamente para los riosucios representa bastante representa mucho, porque es una tradición que viene desde hace muchos años en los resguardos indígenas del municipio de Riosucio pero se habla que viene a través de una tradición del continente europeo, donde la virgen recibió una llama especial de amor, se dice que es la llama del Espíritu Santo a través de la virgen María y pues entonces aquí se tomó como una costumbre a través de la virgen de la candela también denominado por los indígenas como la virgen de la candelaria, es por eso que se celebra cada año por el mes de febrero sobre todo el 2 de febrero que es la fecha más importante y entonces se tiene en cuenta para que los riosucios no solamente disfruten de la parte jocosa de la parte folclórica sino también de la parte de religión religiosidad y entrega total no solamente a Dios sino también a la virgen de la candelaria que es la patrona de los riosucios uno de los iconos de la fiesta de la candelaria son las bacalocas y son casi que exclusivas aquí en el municipio de Riosucio ¿Usted de pronto conoce algo acerca de las bacalocas? Bueno, yo no diría que tan exclusivo del municipio de Riosucio yo tengo la oportunidad de recorrer mucho Colombia y estando muy niño estando muy joven vi en la parroquia del divino niño en Guadalajara de Uga teniendo 3 años de edad vi esta tradición de las bacalocas allí se hace también una novena un novenario al divino niño en esta parroquia en la ciudad de Uga y allí fue allí fue la primera vez donde yo pude apreciar las bacalocas y ahí para adelante las he visto en Anser Macalgas las he visto acá en Riosucio pero también me dijeron ahora que eran tradicionales de San Lorenzo entonces tocaría entrar a investigar un poquitico más y saber de dónde vienen y de qué fecha aproximadamente son originales las bacalocas pero siempre se relaciona con la fiesta de la Candelaria porque nosotros en el carnaval que es una fiesta grande también no se utiliza la bacaloca no, en el carnaval no hasta ahora que yo sepa no, no sé los indígenas anteriormente que hubo los que como los co-realizadores del carnaval de Riosucio si la utilizaron alguna vez como programación pero como travención dentro del carnaval no los medios han tenido un papel muy significativo en la divulgación y en la proclamación de estas fiestas ahora que por ejemplo no está la emisora de armonías de Lindumar en la que usted fue pues tan participativo en ella que fue tan protagonista de pronto le ha hecho mella para que esta fiesta se merme un poco o no no ha sido necesario la promoción por medio de estos medios que ya no existen afortunadamente hay tres medios de comunicación que están pendientes aquí serían cuatro pero el de San Lorenzo pues no toma mucha participación la emisora estéreo de San Lorenzo no toma mucha participación en esta festividad pero por ejemplo hay dos canales de televisión Global TV y la Asociación Comunitaria Parabólica de Ingrumar y hay un tercer medio que no es tan 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 asequible a la gente pero que a través del mundo se puede dar cuenta de lo que está pasando aquí que es de las noticias de Héctor Fabio Herrera Ortega en Facebook en su en su muro entonces a través de esto la gente por fuera exteriormente se están dando cuenta de cómo son las fiestas en Río de Ciudad y qué pasa cotidianamente en el municipio y afortunadamente pues ha sido bastante eficiente y últimamente lo hemos visto a usted también ahí haciendo sus aportes sus fotografías sus comentarios con la parte fotográfica y le envió las fotografías no solamente a él sino a un diario de las llamanizales y pues afortunadamente ahí estamos de todas maneras en los medios de comunicación llámese prensa radio, televisión ahí estamos colaborando con todo lo que tiene que ver con el municipio de Arrisos podríamos decir que la fiesta de la Candelaria es un carnaval chiquito de hecho el carnaval ya se ha vinculado con esta fiesta porque hay algunos grupos o algunas cuadrillas pertenecientes al carnaval que están haciendo su desempeño en la fiesta de la Virgen son los candelarios ¿cierto? o estoy equivocado de matachines que hacen parte del carnaval de Arrisos que también hacen parte de los candelarios son ellos son dos tradiciones muy distintas pero ellos hacen parte de una cosa y la otra y es la vinculación del contacto con el carnaval y la participación y todo lo que tiene que ver con libretos y todas estas cosas y realizaciones es muy 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 especial por ejemplo en el municipio de Arrisos cuando llegan los turistas que ven que los mismos que realizan el carnaval de Arrisos son los mismos que realizan la fiesta de la Candelaria es una tradición muy importante que es así viene desde muchos años que los que realicen una festividad o realicen la otra este video se hace con el fin de dar a conocer a los a la comunidad educativa más que todo la institución educativa Riosucio para que conozcan la importancia de esta fiesta para que ellos se vayan apersonando y podamos seguir esta tradición los medios de comunicación lógicamente lo han hecho por parte de ustedes director Fabio y otros colaboradores que han hecho posible que sea extensiva esa comunicación y ahora por medio del Facebook pues con mayor amplitud a nivel nacional e internacional regálenme un mensaje ya para terminar para estos estudiantes para esta formación Riosuceña que les podemos decir a estos muchachos acerca de esta fiesta que pocos la conocen para que si no es posible en este año para años venideros ellos se apropien de ella y también para las personas en el exterior que lo van a ver con seguridad porque tenemos más de 2.500 abonados en la página de la institución y esperamos que ellos desde allá desde el otro lado puedan conocer la cultura que todavía existe toda esta tradición y que aún se mantiene por personas como ustedes bueno es muy importante darle a conocer a los amigos del exterior pero inicialmente a los padres de familia de los alumnos de la institución educativa Riosuce Fundadores Normal Instituciones Educativas Normales de Sagrado Corazón a todas las instituciones tanto de primaria como básica media es para que asistan a estos eventos tan importantes que tomen esto como una actividad muy 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 resaltante pero que también participen hoy por ejemplo tuvimos la oportunidad de apreciar alumnos por acá de fundadores también del cultural de la institución educativa Riosucio y ellos poco a poco se van uniendo a esta actividad y van participando de esto sería bueno que padres de familia alumnos profesores rectores y todos nosotros participemos de esta extraordinaria fiesta muy bien señor Tabárez le agradecemos mucho participación y lo esperamos posteriormente en nuestra institución bueno muchísimas gracias por la invitación y reitero la invitación valga la redundancia a todos los amigos de las instituciones educativas para que tomemos esta actividad religiosa de la gestión de la Candelaria como nuestra y de antemano le pedimos las disculpas porque lo estamos suplantando a un periodista como usted ya conocido y nosotros tratando de hacer hagamos los primeros pinitos muchas gracias ¿cómo le ha parecido la fiesta? ¿va a correr hoy o no? claro sí mucho con mamá con mamá y a ver ahí no tiene con qué togear o sí con qué va a togear ella la alcalvo y usted sabe y usted sabe y usted sabe que se está celebrando hoy o no ni idea eso qué es lo que está allá en esa y qué son las bajas locas y en el colegio no le han enseñado qué son las bajas locas y si va a la novena o solamente viene a las bajas locas también a la novena sí entonces estamos a las fiestas de la virgen de qué de la candelaria y hoy le toca a qué barrio albergel albergel yo no sé si usted lo dice y Johanna lo deja meter ay qué veracos usted sabe qué barra es esta la que está ahí o no esa es la barra de curramba ¿quién conoce de ahí? ¿conoce alguno? no ¿cuál es su papá? el de blanco y ese de blanco Olmedo ese es Olmedo él es de curramba qué bien señor Olmedo ¿cómo fue la participación de curramba hoy en la fiesta de la candelaria? no estuve no estuvo ¿qué le pasó? lo hace me lo hace para Montier no lo hace eso que tiene acá ahí tenemos a Marino ahí tenemos a Viche ahí los tenemos a Cuchilla él roba más que yo sí pero yo robo poquito regálenos hay ladrones en la onda de carnaval y los felicito por lo que usted les dijo le dieron un pedo ahí quiero darle con el pedo se van a cagar en él o qué todo el pedo es cagado entonces ¿cómo se hace? ¿se caga uno en un pedo? ¿cómo se hace? lo que pasa es que aquí todo mundo quiere ser rey pero nadie sabe cómo se dijo y puta si usted me está entrevistando yo le digo si me está entrevistando y no me va a mamar gallo porque tenemos un problema es la siguiente barra curramba es la mejor barra sin demeritar la otra barra porque eso sí hemos tenido respeto absoluto a todas las barras y a las entidades pero que agradecimiento a las entidades que nos apoyan pero hicieron una cosa usted hoy no sé don Jorge don Jorge presidente de la barra curramba usted es constituyente lo que pasa es que suena constituyente si suena como tan lindo y tan barato eso es como suena hijo van a cambiar los estatutos se les quedó el carnaval encima ¿qué van a hacer? con todo respeto de ese corte corte que lo voy a hacer se van a meter el dedo pues el culo y pues puta porque el carnaval aquí no va a ir no vamos a hacer el carnaval de curramba pero nosotros las barras es una tradición es un tipo de grosero y si no ya por eso estamos en lo que estamos no solo es carnaval curramba es tradición curramba es aquí está la candelaria curramba es semana santa curramba son nuestras torres curramba es el pueblo curramba es lo que nosotros queremos carnaval para nosotros es lo de menos yo estoy en una junta y mucha gente creerá que nosotros estamos beneficiando de eso no nosotros no estamos beneficiando de un carnaval la barra nosotros como mucha gente lo sabe es cultura es tradición es hermosura yo creo que la gente anoche vio lo que es curramba en ese folgorio de de la fiesta de la candelaria el octavo día lo que nos corresponde a nosotros a nuestros sectores mil y mil gracias pero ahí estamos don jorge desde cuando decide curramba participar en la fiesta de la virgen de la candelaria nosotros llevamos más o menos 10 años 10 años por una iniciativa de de don Iván Cano que está mal de salud currambero muy mal de salud este en nuestros sectores currambero adiós gracias estamos orando por él pero la iniciativa fue de don Iván Cano más o menos hace unos 10 años tomamos esta iniciativa por por un acompañamiento una iniciativa de él que lo acompañáramos y ahí está curramba ahí está curramba en fiesta de la candelaria y en semana sana bueno el calabazo es un ícono ya de de curramba y y es participativo también en la fiesta de la virgen de la candelaria es decir el calabazo no solamente es para para el carnaval sino para la fiesta de la virgen de la candelaria el calabazo es para el carnaval el calabazo es para el carnaval por decir algo el octavo día que nos toca a nosotros cero calabazo cero folgorio cero alegría estamos dedicados a nuestra virgen de la candelaria hacemos tres años el primero de febrero sacar nuestro calabazo porque es el día de las vacalocas es el día del orgullo es el día de la alegría de nuestra virgen de la candelaria entonces nuestro nuestro símbolo es el calabazo nuestro símbolo carnavalo es el calabazo desde ese entonces sacamos los calabazo pero el día sagrado el día consagrado el día de de estar con nuestro señor de recogido con nuestra virgen es el octavo día ¿cuántos integrantes tenemos en Curramba? aproximadamente nuestra barra aproximadamente tiene unos 90 integrantes contando con la gente de Riosucio y la gente fuera de nuestro municipio más o menos son 90 integrantes en carnavales hacemos un folgorio tenemos nuestro tablado como bien ha sabido por la ciudadanía que nos sella y más o menos los integrantes de nuestra barra son 90 personas 90 y tienen sus estatutos tienen sus normas claro nosotros tenemos un manual de convivencia tenemos un manual de convivencia ya lo respetamos y el manual de convivencia es para respetarlos tenemos todo organizado unas cuotas mensuales qué vamos a hacer en el carnaval qué vamos a hacer en el precarnaval qué vamos a hacer en las tiertas de la candelaria y qué vamos a hacer en la semana santa todo está organizado todo está organizado perdóneme presidente hago una aceleración pertinente Curramba los que nos llamamos por los nombres son muy poquitos por ejemplo el presidente se llama Cuchilla este hombre este siquiera tiene dos de moquetes Eduardito Eduardito y Caca cuál es Bueno, Caca Y a Jorge como le dicen A Jorge es cuchilla Bueno, a viejo Willy A mí si me tienen que decir Marino Alberto A mí me dicen Marino Gotera Y aquí tengo la camiseta Marino Gotera A Efren A Efren León También integrante De la barra Curramba Pintadito Está también pintadito, muy bien Álvaro, ¿Usted ya pertenece a Curramba entonces? ¿O siempre ha sido de Curramba? Yo siempre, hoy le mandé Dos garragones de Guarapí con Efren Lo que queremos de Curramba Curramba es una barra Que surgió en 1979 Y nosotros En el año 2016 Queremos hacerle un homenaje muy lindo A mi padre Que todavía está vivo A mi madre Que se murió hace 11 años Porque la barra de Curramba Nació En una cafetería Que tenía mi madre En el sector ¿En el sector qué? ¿También conocemos como Curramba? En el sector de Santander San Vicente Y el nombre de Curramba Se lo agradecemos a una gran persona Don Jaime Francisco González Quejo Revisor del Instituto Nacional de los Fundadores Y otra vez bajamos 4 o 5 amigos del sector de Santander San Vicente León Bamba Y ahí surgió Desde ahí surge el nombre de Jaime Francisco Y hoy decimos que tenemos casi 90 integrantes Con participaciones activas en el carnaval Y también ahora en la fiesta de la Virgen de la Candelaria Lo que pasa fue hace como 10 años El diálogo El diálogo El diálogo El diálogo Nos invitó Con un párroco de igreja A Sebastián Para que participáramos en la Semana Santa Y no nos invitó a nosotros nada más Invitó a las tres barras tradicionales Que hay en Río Sucio Para el carnaval Curramba El parque Y los 30 Y Los 30 y el parque Se marearon del negocio Nosotros decimos En ese año Que fue en el año 2000 9 más o menos 2007 2009 Nosotros nos andamos a hacer camisetas Alucidas a la Virgen Que nos entregaron María Magdalena Y tenemos las camisetas Después el padre Iván dijo ¿Por qué no colaboran Con la Candelaria? Y empezamos Y es un compromiso La barra Curramba En lo que compromete está Pero yo quiero Hacer una indicada La barra Curramba Surció en Río Sucio Por seis familias Del sector Satán de San Vicente La familia Díaz La familia Ballesteros La familia Barrera La familia Betancur La familia León Y se integraron Varios amigos Que no eran Familial Como El amigo Vallejo Muchos Compañeros ¿Cómo le dijera? Fue una integración Más que todo el sector En este momento De las 90 personas Que vemos Pueden haber unos 60 70 De la vieja guardia Y hay unos muchachos Que quieren volver A integrar Yo le digo Nosotros tenemos Un amor Por la barra La nieta mía Tiene 11 años Ahí la ve con la camiseta Disfrutando Esta fiesta La Candelaria Ha participado En tres decretos Tres cuadrillas Y eso Lo mismo Las sobrinas mías Las nietas De mi hermano Cuchilla Y nosotros Participamos en todo Ya estamos En fiestas En Candelaria En semana ranta En canable En lo que sea Muy bien ¿Quién maneja La página En internet De Curramba? La manera De nuestra presidenta Que es Jorge Líez Jorge Líez Entonces voy a preguntarle A Jorge Líez Aquí ya los vemos Haciendo Los preparativos Para la quema De la pólvora Bichecito Jorge ¿La página Todavía está activa La página de internet ¿O no? La que ustedes tienen En la En el grupo Social Desde Facebook Que los había visto A ustedes Ya lo había visto En las redes La barra de Curramba Está activa Y queremos seguir Metiendo información La barra de Curramba Tiene su página Activa ¿Y usted como presidente Me autoriza Para que este video Sea publicado En la página ¿O no? Claro que sí Claro que sí Lo dice el presidente Está autorizado Y queda como Patrimonio también De la misma página ¿Cierto? Y del mismo Claro, claro Y del mismo Por eso entonces Vamos a dejar a disposición Lo que más podamos De la información De la barra Curramba Y de la fiesta De la Candelaria En este día Final de la novena Aunque la fiesta Es mañana ¿Cierto? No La fiesta es mañana ¿Usted no vive en Curramba? No vivo en Curramba Pero he sido Una persona Que siempre he estado Dentro del barrio De ellos Y me han Me han llevado Hacia Ayeres Hogar de ellos Que es la barra Curramba Y siempre Me han Dado todo Sí Y yo también He correspondido Entonces Me siento Entonces se siente contento Ahí Estamos perfectos Y hoy vamos a disfrutar Mucho de esta fiesta ¿Cierto? Que se nos convierte En un carnaval chiquito Como lo habíamos dicho Ahí tenemos el calabazo Tenemos al fondo Las Las Vacas locas Curramba ¿Tiene algunas vacas locas O no? Tenemos cinco doctor Cinco vacas locas Están marcadas todas Entonces voy a hacerle una toma A esas vacas locas A ver Cuáles están Están marcadas Con el eslogan de Curramba Con el eslogan de Curramba Hay unas Lo que pasa es que tienen doble Porque hay Por un lado va la Curramba Y por otro Porque No tienen Un lado Curramba Y el otro va por el niño Pues Listo Muy bien Y la degustación que se está haciendo Ahí es de Guarapo ¿Cierto? Guarapo Es la bebida tradicional Y la que más Y por eso pues También se le hace Alegoría Al calabazo ¿Cierto? Calabazo Es como un Es el icono El símbolo De Curramba ¿Cierto? Muy bien Seguía el sello Ahora voy a hacer el recorrido Allá Me imagino que Cada una de las vacas locas Está representando Una entidad ¿Cierto? Allá vemos Por ejemplo La comercialización Sí La comercialización Entonces ahí tenemos A la de millonarios Que me imagino que es donada ¿Por quién la de millonarios? Sí Biche Biche ¿Y pintadito tuvo que ver ahí o no? Claro Hombre Hombre Compañero mío Que jugamos que jugamos en las copas De aquí con cariño Te brindo Te brindo Se han penetrado mucho dentro de nuestra idiosincrasia Dentro de nuestra idiosincrasia Hay un perro de millonariosincrasia Hay un perro de millonariosincrasia Hay un perro de millonariosincrasia que cae yo A ver ¿Cuántos? 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 ¿Se es capaz de hablar o no? 30 años ¿Y es que ya no habla o si habla? Lalo, Lalo, que pide la moneda. Lalo, Lalo, ¿cuántos años ya estás tomando? 30. 30 años, ¿todos los días toma? Sí, diario. Es el cotidiano de vida de Lalo, siempre tomar. ¿Picardías también toma o no? Sí. ¿Estás tomando desde que murió Gardel? Hay que actuar a la voz o no. Que actuar a la voz o no. Sí, claro, ahí sí quedó tomando la voz. ¿Cordobés? ¿Cordobés? ¿Cuántos años de camionero cordobés? ¿Cordobés cuánto años? ¿De camionero? No, a ver, no, ustedes. De camionero andaba por carreta de mar a mar. ¿Cuántos años? ¿Pero cuántos años? Mire la cámara, mire la cámara. ¿Cuántos años? 30 años. 30 años de camionero. Andando aquí a la noche. ¿Y cuánto hace que no conduce? No, hace ya aproximadamente 15 o 20 años. ¿15 o 20 años? Y siempre ha sido... Estuve en Turbo, estuve en Turbo. En toda parte. En la Turbo. No, cuéntele. En Cartagena, en Barranquilla, en Becerril. Y usted, ¿cómo es que se llama este? A ver, se revió a hallar un compactado. ¿Y usted no se ha llevado a Lalo a pasear alguna vez o no? No, aquí no me he encontrado por la vez. Lalo, Lalo, venga, se ha llegado a subir al cerro. Sí, se ha llegado a subir al cerro o no. ¿Pero cómo ha subido allá? ¿Arrodillado o qué? ¿Porfiado? ¡Borracho! ¡Borracho! Venga, Lalo, Lalo, venga para acá. Lalo. Lalo, mami. Lalo, venga, pues, la listo. ¿Y marihuanita también o no la listo? ¿De cuándo? ¿De vez en cuando? ¿De cuándo en vez de cuando? Oiga, perdón. ¿Prende acciones? ¿Prende acciones? ¿Prende acciones? Para Lalo hay que comprarle... ¿Para poder de cable? Hay que ponerle unas pilas nuevas. ¿Para poder cable? No, es que... Ricardo Díaz. Ricardo Díaz. ¿Prende acciones o no? Hágale, pues, Prende, lo puedes saber, comparte a ver. ¿Tiene alguna cosa para acá? ¿Pickarro, pickarro? ¿Acá tienes picarro? Picarro. Ah, picarro. ¿Picarro, picarro? Vamos a venderlo, vamos a venderlo. ¿Cómo lo vendo? ¿Canalizativa o no? No. Y enfermo no lo veo. No, nada. Me alivié tomando guarapo. Sí, es que más, a ver, ¿cómo huele el remedio con el burro? No, no, el cuadro es muy bueno, vea. Vea cómo estamos. ¿Y el remedio con el gurre, cómo es? No, 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 sí ya no se puede. ¿Con el gurre con la sangre? No. No, sí ya no se puede porque está prohibido. Pero la marihuana también está prohibida y entonces, ¿a quién le hace más caso a usted, al gurre o a la marihuana? Oiga, mire. Es por si un leque el guaro puede dar el provecho o no. Dígale a sacar el jugo de los que usted se abrió. Dígale a sacar el jugo de los que se abran. Dígale a sacar el jugo de los que se abran. Dígale a sacar el jugo de los que se abran. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, los invitamos para que le diga a Jorge que se los muestre en internet porque allá lo vamos a estar publicando posteriormente. Un documento muy bueno, muy elegante. Muy bueno, listo. Chao, pues. Háganme el tuquito de la moneda. Es que no se ve. Eso se va a subir en la página de tu rama, en Facebook. Mírame, el tuco de la moneda. Usted se la va a meter aquí. Mire la moneda, no me mire a mí. ¿La vio? La moneda la echó por acá. La echó la moneda por acá. Mire la moneda, ¿dónde está? La va a sacar. ¿A dónde está la moneda? La va a meter aquí. Mire la moneda. Mire la moneda, no me mire a mí. Ve allá. La moneda. Bueno, todos estos detalles, acontecimientos están sucediendo antes de comenzar la última novena de la Virgen de la Candelaria. Y ahí tenemos las bajalocas, tenemos todo organizado para después de la misa, después de la novena, hacer la característica fiesta de la Virgen de la Candelaria, el recorrido de la pólvora y las bajalocas en esta última celebración de la fiesta de la Candelaria 2016. ¡Señorocas! ¡Vamos! ¡Vamos!